¡Ay! ¡Ay, yo mío! Señores, hagan algo, se está muriendo un hombre Llamen a alguien que sepa curar el dolor Que da el desengaño de una traición Si está tirado en el suelo, no ven que está desangrando Se está ahogando en el llanto, como un cobarde Que alguien se apiade de él Debe haber un remedio para el mal de amor No lo dejen morir, porque ese hombre soy yo Tengo el alma y el cuerpo destrozado Caí en la trampa de haberme enamorado Me está matando el desamor Porque ese hombre soy yo Tengo en el peso clavado un cuchillo Si no andan pronto me muero, ay, despido Hagan algo por mí, saquenme de aquí Porque ese hombre soy yo ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde están los amigos de ese hombre que sufre? Y se arrastra en el suelo como un perro sin dueño No aparece un cristiano Que le tienda la mano y le dé un consuelo ¡Ay, sí! Ha bebido bastante Ya nadie le respeta Ahora es solo un borracho Pero nadie le respeta Pero nadie comprende Que él es un ser humano Que está pagando muy caro Porque ese hombre soy yo Tengo el alma y el cuerpo destrozado Caí en la trampa de haberme enamorado Me está matando el desamor Porque ese hombre soy yo ¡Ay, Dios mío! ¡Soy yo! Mi diosito lindo Yo te pido al que me mande ¡Soy yo! Que me ayude en el peligro ¡Soy yo! ¡Ay, Dios mío! ¡Soy yo! Remixiando tu cerebro Hoy me puse a llorar Recordando el pasado Me hiciste tanto mal Que no puedo olvidarlo Cuando te descubrí Pensé que era mentira Te has huilado de mí ¡Ay, Dios! Tal vez toda la vida Esto me duele tanto Que aún estoy llorando Este fracaso me sabe ayer Voy a olvidarme de tu querer Este fracaso me sabe ayer Voy a olvidarme de tu querer ¡Ay, Dios mío! Toca martiré con amor Pa' ver si me olvido de mi morir ¡Ajá! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No sé si fue mi error decirte que te amaba No supiste apreciar aquel amor el que te daba Cuando te descubrís pensé que moriría Te has burlado de mí tal vez toda la vida Esto me duele tanto que aún estoy llorando Este fracaso me sabe ayer, voy a olvidarme de tu querer Este fracaso me sabe ayer, voy a olvidarme de tu querer De tu querer Esto me duele tanto que aún estoy llorando Este fracaso me sabe ayer, voy a olvidarme de tu querer Este fracaso me sabe ayer, voy a olvidarme de tu querer Una meta me tengo trazada, la que yo he de lograr paso a paso Es un poco de amor que me falta y lo tengo que hallar en tus brazos No habrá nadie que pueda quitarme Esta idea que traigo en la mente Solo pienso en tenerte conmigo Porque creo que en ti está mi suerte Paso a paso, lentamente Tu cariño yo me he de ganar A la puerta de tu corazón Paso a paso algún día he de llegar A la puerta de tu corazón Paso a paso algún día he de llegar Suena Martínez Suena Martínez No habrá nadie que pueda impedirme El que logre lo que me he propuesto Lo que tenga que hacer yo lo hago Pero un día tengo que ser tu dueño Tú tendrás que ser mía, lo juro Porque así lo ha dispuesto el destino Si por ti tengo que dar la vida Por ti a todo estoy decidido Paso a paso, lentamente Tu cariño yo me he de ganar A la puerta de tu corazón Paso a paso algún día he de llegar Paso a paso, lentamente Paso a paso, lentamente Tu cariño yo me he de ganar Paso a paso, lentamente Yo a tu alma tengo que llegar Si tengo que rogarte amor yo lo haré Que nadie lo haré Que nadie lo dude que tuyo seré Paso a paso, lentamente Tu cariño yo me he de ganar Paso a paso, lentamente Yo a tu alma tengo que llegar Adiós Adiós mío Yo no quise lastimarte Aunque debí pensar Que algún día tú lo sabrías Me mata tu indiferencia Y mis ojos lloran cuando tú no los miras Fue locura de una noche Me dejé llegar para vivir el momento Pero no quiero perderte Y he venido hasta aquí A decirte lo que siento Solo la tuve una noche Te lo puedo jurar Fueron caricias locas Yo te llevaba en mi mente Y en mi corazón Mientras besaba su boca Yo no te olvidé Fue solo un momento Perdóname Perdóname Solo la tuve una noche Te puedo jurar Fueron caricias locas Yo te llevaba en mi mente Yo te llevaba en mi mente Y en mi corazón Mientras besaba su boca Yo no te olvidé Fue solo un momento Perdóname 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 Ay amorcito pero perdóname Y para ti Gabriel Grullón Allá en la vega Fue locura de una noche Fue locura de una noche Me dejé llevar para vivir el momento Pero no quiero perdóname Pero no quiero perderte Y he venido hasta aquí Para decirte lo que siento Solo la tuve una noche Te lo puedo jurar Fueron caricias locas Yo te llevaba en mi mente Yo te llevaba en mi mente Yo te llevaba en mi mente Y en mi corazón Mientras besaba su boca Tan longida Yo no te olvidaba Yo te llevaba en mi corazón Fue solo un momento Fue solo un momento Perdóname 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 Solo la tuve una noche Solo la tuve una noche Te lo puedo jurar Fueron caricias locas Yo te llevaba en mi mente y en mi corazón mientras besabas su boca Yo no te olvidé, fue solo un momento Perdóname, perdóname Anda, ve a decirle que yo estoy sufriendo, dile que no puedo con las penas Tú que te das cuenta que la quiero, ve a decirle que mi alma se quema Tú que eres su amiga y sabes de mis sueños, cuéntale que el mundo se me acaba Vamos date cuenta que me muero, que sin ella no soy nada Ve y dile que mi vida solo es vida si ella está Que no soporto más esta terrible soledad Que me la encuentro siempre en cada sueño, que ya no duermo Que si miro al espejo su reflejo encuentro allí Que pronunció su nombre y nada quiero decir Que ahí está su risa en mis recuerdos Que ya estoy casi enloqueciendo Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale, dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile que vuelva A decir si aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Ay Dios mío Dile que vuelva a mí ¡Ay Dios mío! ¡Ajá! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Andame a decirle que no hay un segundo Que no me haga falta sus caricias Que me hacen daño los minutos Que deliro con su sonrisa Andame a decirle que más primaveras No veré llegar si no regresas Que si las miradas no me llegas Sé que pierdo la cabeza Dile que no hay instante Donde no piense en su piel Que me muero de angustia Porque no la puedo ver Que pierdo mil intentos en buscarla Y no me habla Que aunque rompí su foto Aún su imagen sigue ahí Clavada en mi memoria Y no se puede salir Que está en cada rincón de nuestra casa Que su recuerdo casi me mata Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile que vuelva Que vuelva a decir que aún me puede amar La vida es un castillo de ilusiones Que te desilusiones Que te desilusiona al derrumbarse ¿Por qué? ¿Por qué no estás amor? Si tantas veces juraste que tú me amarías Aunque el mundo se acabara Tú serías mi vida Pero no estás corazón Si vieras como estoy O supieras que mi alma no me pertenece Aún siento tus suaves labios besándome siempre Estoy loco por tu amor Siempre que respiro veo tus ojos Siento morirme solo al recordarlo Si tú tuvieras Sé que mi mundo sería diferente Tendría el destino mi mundo en su suerte Y volverían sueños de primavera Vuelve mi reina Que a mí la vida se me está acabando En tanto el alma me está destrozando Y aquí en mi pecho no caben más penas Si tú estuvieras Si tú estuvieras Y aquí en mi pecho no caben más penas Ahora una lágrima me encuentra cada mañana en un suspiro Y vuelan dentro de mis pensamientos Sin romper el silencio tus imágenes bellas No he podido arrancarte de mis días Aunque intente vivir en otra historia Aún eres lo más lindo de mi vida Aunque esté tu abandono en mi memoria ¿Por qué no estás amor? Si el cielo nos vio querernos con las desventuras Si mi vida tuvo vida al sentir tu ternura Al mojarme tu pasión Si vieras mi ansiedad O tan solo imaginaras mis deseos de verte Te daría la misma vida por poder tenerte Cerca de mi corazón Si siempre me despierta la alegría Se va porque mis sueños pude amarte Si tú estuvieras Sé que mi mundo sería diferente Tendría el destino mi mundo en su suerte Y volvería sueños de primavera Vuelve mi reina Que a mí la vida se me está acabando En tanto el alma me está destrozando Y aquí en mi pecho no caben más penas Si tú estuvieras Si tú estuvieras Si tú estuvieras Sé que mi mundo sería diferente Tendría el destino mi mundo en su suerte Y volverían sueños de primavera Vuelve mi reina Que a mí la vida se me está acabando En tanto el alma me está destrozando ¡Ay Dios mío! ¡Hey! 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 Al no estar ella aquí La tristeza se apodera de mí Ella venció mi alegría Aprovechando mi ausencia Y mi soledad Si supieras Si supieras mi amor Cómo espero por ti Y aún durmiendo despierto Siento que estás aquí Si supieras mi amor Cómo espero por ti Y aún durmiendo despierto Siento que estás aquí Si vinieras Como tanto lo deseo amor Para amarte y sembrarte toda mi pasión Si Dios me concediera lo que pido yo Que es tan solo tu amor Si vinieras Si vinieras y acabaras mi desesperación Voy a quererte sin ninguna condición Lo que quiero es que vuelvas a estar conmigo Necesito tu amor Si vinieras hoy Si vinieras hoy Si vinieras hoy A darme tu amor A darme tu amor Yo sería más dichoso con tu amor Si vinieras hoy Si vinieras hoy A darme tu amor A darme tu amor Se acabarían con tus besos mi dolor ¡Cuidado! ¡Adiós mío! Si vinieras como tanto lo deseo amor Para amarte y sembrarte toda mi pasión Si Dios me concediera lo que pido yo Que es tan solo tu amor Si vinieras y acabarás mi desesperación Voy a quererte sin ninguna condición Lo que quiero es que vuelvas a estar conmigo ¡Ay! Necesito tu amor Si vinieras hoy Si vinieras hoy A darme tu amor A darme tu amor Se acabarían con tus besos mi dolor Si vinieras hoy Si vinieras hoy A darme tu amor A darme tu amor Yo sería tan dichoso hoy con tu amor Si vinieras hoy Si vinieras hoy Si vinieras hoy A darme tu amor A darme tu amor Por tu ausencia ¡Qué triste estoy! Si vinieras hoy 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 A darme tu amor A darme tu amor Se acabarían mis penas con tu amor ¡Ay! Dios mío! Tengo un ranchito de madera Cuatro sillas, una mesa y una mata de limón Tengo un conuquito de esperanzas Casi lo que me hace falta Pero no tengo tu amor Tengo un cuadro de la Virgen Santa Cada noche me arrodillo Y le suplico que me dé tu corazón Tengo dos valijas de sueños El amor que llevo adentro Y detenerte la ilusión Pero me faltas tú ¿Qué voy a hacer si no tengo tu querer? Soy como un día sin luz Como una noche sin estrellas Como un velero en el chumar ¿De qué me sirve una cama tan grande? Si yo no tengo una mujer a quien amar Todo hombre necesita compañeras Para llenar su vida de felicidad Pero me faltas tú Para llenar esta terrible soledad Para que llenes con tu amor mi vida entera Y complementes la belleza de mi hogar Todo hombre necesita compañera Yo necesito una mujer a quien amar ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Tengo un cuadro de la Virgen Santa Cada noche me arrodillo y le suplico que me dé tu corazón Tengo dos valijas de sueños, el amor que llevo adentro y detenerte la ilusión Pero me faltas tú, ¿qué voy a hacer si no tengo tu querer? Soy como un día sin luz, como una noche sin estrellas, como un velero en ancho mar ¿De qué me sirve una cama tan grande? Si yo no tengo una mujer a quien amar Todo hombre necesita compañera para llenar su vida de felicidad Pero me faltas tú, para llenar esta terrible soledad Para que llenes con tu amor mi vida entera Y complementes la belleza de mi hogar Todo hombre necesita compañera Yo necesito una mujer a quien amar Todo hombre necesita compañera Yo necesito una mujer a quien amar Me estás tratando mal Ya no eres igual Como eras antes Me matas poco a poco Me estás volviendo loco Dime por qué Si no te hice daño Si no te hice daño Lo único que he hecho Es amarte Dame alguna razón Alguna explicación Por Dios háblame Y si es que tienes otro amor En tu corazón Yo me iré No voy a llorarte No voy a rogarte Yo me iré Y si es que tienes otro amor En tu corazón Yo me iré No voy a llorarte No voy a rogarte Yo me iré Ay Ay Dios mío Ay 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 Suena Martínez Te llene de pasión Te di todo mi amor Sin condiciones Y de una forma cruel Me rompes en pedazos El corazón El corazón Quiero saber por qué Y no veo la razón De tu maltrato Después de amarnos tanto Hoy todo es diferente Dime por qué Yo me iré Y si es que tienes otro amor En tu corazón Yo me iré Yo me iré No voy a llorarte No voy a rogarte Yo me iré Y si es que tienes otro amor En tu corazón Yo me iré Yo me iré No voy a llorarte No voy a rogarte Yo me iré Ay Dios mío Dios mío Ay 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 Dios mío Ay Y si es que tienes otro amor En tu corazón Yo me iré Yo me iré No voy a llorarte No voy a rogarte Yo me iré Y si es que tienes otro amor En tu corazón Yo me iré Yo me iré No voy a rogarte Ey Dios mío Ey Y aunque él tenga más que yo A mí es que tú me quieres Morenita Con el hombre que tú vives Nunca podrás ser feliz Le has mentido al decirle Te quiero Porque me quieres a mí Yo sé Que por él no sientes nada Me lo expresa tu mirada Cuando estás cerca de mí No intentes Refugiarte en su riqueza Porque yo con mi pobreza Puedo hacerte muy feliz El dinero no será ¿Quién me va a sustituir? Con la plata no se compra Lo que yo siento por ti Lo que yo siento por ti Lo que yo siento por ti Morenita de mi vida Lo que yo siento por ti Corazón Lo que yo siento por ti Dios mío 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 Yo sé que por él no sientes nada Me lo expresa tu mirada cuando estás cerca de mí No intentes refugiarte en su riqueza Porque yo con mi pobreza puedo hacerte muy feliz El dinero no será quien me va a sustituir Con la plata no se compra lo que yo siento por ti Lo que yo siento por ti Oye flaquita de mi vida Lo que yo siento por ti Ilia de mi corazón Lo que yo siento por ti Él es rico y yo soy pobre pero Lo que yo siento por ti Ay cuán inmenso es este amor Lo que yo siento por ti Y que a ti te quiero es que yo a ti te adoro Lo que yo siento por ti Pero él no puede ganarme a mí Lo que yo siento por ti Hoy vine a decirte adiós Con el alma hecha a pedazos Me retiro porque sé que no puedo vivir Entre tus brazos No sé qué será de mí Desde hoy en adelante Porque tener que alejarme de ti corazón No es nada fácil Adiós, adiós Y que tengas buena suerte corazón Adiós, adiós Y que tengas buena suerte corazón La vida que injusta es Qué cruel ha sido conmigo Me ha condenado a vivir sin el dulce calor De tu cariño Adiós, adiós Y que tengas buena suerte corazón Adiós, adiós Y que tengas buena suerte corazón Adiós, adiós Tengo que decirte adiós No me queda otro camino Me voy con el corazón enchido de dolor Muy mal herido No te imaginas amor Cuánto me duele dejarse Pero te juro, adiós Pero te juro, mi cielo Que nunca jamás he de olvidarte Adiós, adiós Y que tengas buena suerte corazón 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 Reclamas que te faltan mis caricias Y dices que no soy como antes fui Que mis besos ya no calman tus deseos Y hasta me culpas que tengo otro querer Reclamas que comprendo y me conformo Mas no me culpo porque nunca te engañé Tú abandonaste poco a poco nuestro nido Y ahora me dices que fui yo el que fracasé Quieres dejarme, yo no puedo detenerte Sigue tu vida, yo te doy la libertad Por el camino te dirán la pretendida Y en las caídas tu orgullo morirá Quieres dejarme, sufriré porque te quiero Que tengas suerte, te deseo sin rencor Y si algún día vienes a tocar mi puerta Puedes entrar, aquí te espera mi perdón ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ahora te llaman la pretendida ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ajá! ¡Ay, Dios mío! Reclamas que comprendo y me conformo Mas no me culpo porque nunca te engañé Tú abandonaste poco a poco nuestro nido Ahora me dices que fui yo el que fracasé Quieres dejarme, yo no puedo detenerte Sigue tu vida, yo te doy la libertad Por el camino te dirán la pretendida Y en las caídas tu orgullo morirá Quieres dejarme, sufriré porque te quiero Que tengas suerte, te deseo sin rencor Y si algún día vienes a tocar mi puerta Puedes entrar, aquí te espera mi perdón Y si algún día vienes a tocar mi puerta Puedes entrar, aquí te espera mi perdón Música Ayer pase cantando por su casa Se rieron de mí sus familiares Ahí dicen que mi amor no le conviene Que vivo envuelto en mil calamidades Que soy aventurero, que no tengo dinero Que no puedo ofrecerle un buen hogar Y ayer me suspendieron la visita Me echaron como un perro de la casa No vuelva a molestar mi muchachita Me dijo el viejo entorno de amenaza Y yo salí cantando una canción desesperada Mojado de llanto y de dolor Pasa cantando Soy el canario prisionero que le canta Me han condenado a nunca verla Porque no le ofrezco nada Le han prohibido hasta nombrarme Y asomarse a la ventana Pasa cantando Soy ese triste ruiseñor de la mañana Solo me queda mi cantar Porque me han cortado las alas Me han alejado de su amor Hoy tengo el alma destrozada Ay, Dios mío ¡Ajá! ¡Jé! ¡Jé! Ay, dicen que no come, que no duerme Que no quiere pararse de la cama Que sufre amargamente por no verme Que a nadie le dirige la palabra Mas yo salí cantando una canción desesperada Mojado de llanto y de dolor Pasa cantando Soy el canario prisionero que le canta Me han condenado a nunca verla Porque no le ofrezco nada Le han prohibido hasta nombrarme Y asomarse a la ventana Pasa cantando Soy ese triste ruiseñor de la mañana Solo me queda mi cantar Porque me han cortado las alas Me han alejado de su amor Hoy tengo el alma destrozada Pasa cantando Pasa cantando Me han alejado de su amor Hoy tengo el alma destrozada Pasa cantando Ay, Dios Pasa cantando Le han prohibido hasta nombrarme Y asomarse a la ventana Nunca me pidas que te deje de amar Porque es lo único que no puedo hacer Tampoco pidas que trate de matar Esto que llevo dentro Sé que imaginas que soy una normal Ya no importa si lo has de creer Total, la vida se hizo para amar Es lo que estoy haciendo Pide lo que quieras, niña Pide por tu boca Pide Pide Pideme la propia vida Pero nunca que te olvide Pideme un día de luna Con una noche de sol Pideme un año de lluvia Pide que haga agradable el dolor Pero nunca que te olvide Pero nunca que te olvide Pideme el alma desnuda Y desnuda te la doy Pideme que va y que suba Pideme todo lo que quieras, mi amor Pero nunca que te olvide Pero nunca que te olvide ¡Ahí! ¡Eh! ¡Morena! ¡Ahí! 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 Sé que imaginas que soy una normal Ya no importa si lo has de creer Total, la vida se hizo para amar Y es lo que estoy haciendo Pide lo que quieras, niña Pide por tu boca, pide Pideme la propia vida Pero nunca que te olvides Pideme un día de luna Con una noche de sol Pideme un año de lluvia Pide que haga agradable el dolor Pero nunca que te olvide Pero nunca que te olvide Pideme el alma desnuda Y desnuda Y desnuda te la doy Pideme que baje y que suba Pideme todo lo que quieras, mi amor Pero nunca que te olvide 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 ¡Ay! No me fías eso, mi amor Tú sabes que no Hago un brindis por aquellos Que te hablaron mal de mí Y dijeron que a mi lado Nunca ibas a ser feliz Cuando llega la mañana Y te descubro tan mía A Dios no tengo más nada que pedir Te hice dueña de los días Que me quedan por vivir Te hice dueña de la sangre Que se esconde tras mi piel Y te regalé esta vida Que está llena de promesas Que me hizo Dios Cuando al fin te encontré Te amo, simplemente yo te amo Cuando paso por la esquina Y te tomo de las manos Cuando estamos en la calle Cuando estamos en la cama Con el brillo de mis ojos Con la calma de mi alma Te amo Cada instante que respiro Cada paro en mi camino Cuando te enojas Te amo Recostadita en mi almohada Hasta recién levantada Porque entonces me doy cuenta Que tú a mí también me amas Y sé que nada que ofrecerte tengo Una rosa y un florero Y la copia de un botero Que en el parque un día compré Y te juro que yo he ido al cielo Cada vez que veo tu pelo Y recuerdo que en tu pecho Ha sembrado Dios mi ser Te amo Simplemente yo te amo Cuando paso por la esquina Y te tomo de las manos Cuando estamos en la calle Cuando estamos en la cama Con el brillo de mis ojos Con la calma de mi alma Te amo Ay, Erick Dile que la amo Hey, Morena Ay, Dios mío Hey, suena mentira No tengo donde caer Tan solo te quiero a ti Solo espero de la vida Ir al cielo junto a ti No te preocupes por Dios Porque vamos a pedir Esas cosas claves para entrar allí Si encontré en tu corazón Mis tesoros para amar Y en tu vientre Tierra nueva Que un día de colonizar Tu foto en mi cartera Que me ayude a respirar Sobre todo en esas noches Que no estás Te amo Simplemente yo te amo Cuando paso por la esquina Y te tomo de las manos Cuando estamos en la calle Cuando estamos en la cama Con el brillo de mis ojos Con la calma de mi alma Te amo Cada instante que respiro Cada paro en mi camino Cuando te enojas Te amo Recostadita en mi almohada Hasta recién levantada Porque entonces me doy cuenta Que tú a mí también me amas Y sé que nada que ofrecerte tengo Una rosa y un florero Y la copia de un botero Que en el parque Con la cama Con el brillo de mis ojos Con la calma de mi alma Hago un brindis Por aquellos que te hablaron Mal de mí Y dijeron que a mi lado Nunca ibas a ser feliz Cuando llega la mañana Y te descubro tan mía Adiós no tengo más nada Que te pedí ¡Ay! ¡Ay yo mío! ¡Eh! ¡Morena! Tres noches han pasado Y yo lo mismo Es mi castigo Por herir tus sentimientos Con lágrimas en mi alma Veo tu olvido No sé si volverás Y muero En nuestra habitación No oigo tus pasos Solo tres noches Y ya parece un siglo Cobarde Fui, lo sé Al causarte llanto Y hoy sé que soy feliz Contigo No sé cuánto rencor Habrá en tu alma Lo peor del mundo Yo me lo merezco Siempre me perdonaste Y te engañaba Pero hoy que tú no estás Me estoy muriendo ¿A quién quiero mentir yo? Tantas veces fallé Y un día se cansaste De que te hiciera daño Y de perdonarme Y solo viste el fin Si pudieras oír voy Y donde esté mi voz Puedas escucharme Y mandé tus recuerdos A perdonarme Y regreses a mí No sé cuánto rencor Habrá en tu alma Lo peor del mundo Yo me lo merezco Siempre me perdonaste Y te engañaba Pero hoy que tú no estás Me estoy muriendo Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero ¡Ay! ¡Morena! 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 ¡Suena, Matire! ¡Eh! Ansioso porque el sol se me aparezca Sin ni un segundo Sin ni un segundo yo he dejado de pensarte ¿Dónde estará tu voz de aliento? ¿Dónde estará tu voz de aliento? No quiero otra ilusión Si no es la misma Que ayer desde que vi tus ojos negros Si pudiera escucharme La foto en el silencio La foto en el silencio de este rincón En la tristeza de esta gran soledad Que me dejó tu adiós Que pudieras decir Que me quema la huella Que me quema la huella de tu pasión Que estoy llorando Porque te quiero en mí Y arrepentido estoy Tres noches y mi vida se termina No sé dónde estará tu voz de aliento No quiero otra ilusión Si no es la misma Que ayer desde que vi tus ojos negros Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero ¡Ay Dios mío! ¡Morena! Una tarde de estas voy a hablarte de mi amor Y voy a decirte lo que siento Voy a revelar todo lo que hay en mi corazón Yo voy a dejar de escribir versos Voy a desnudar mi pensamiento Voy a darte el borde de mis sueños Para ver si un poco de ti logro tener Voy a hacer las cosas que nunca he podido hacer Ay amor Ay corazón, quiéreme 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 Voy a ser el guardián que cuide tus pasos Cubriré tu cuerpo con el calor de mis manos Las cosas imposibles por ti las haré Un mundo distinto para ti construiré Te daré el murmullo de mi silencio Te diré las cosas que aún no pienso Para ver si un poco de ti logro tener Voy a hacer las cosas que nunca he podido hacer Ay amor Ay corazón, quiéreme Quéreme 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 Ay corazón, quiéreme Sí, dile Dile que la quiero Que me quiera ella Hey Hey Oye niña linda voy a hablarte de mi amor Y voy a decirte lo que siento Voy a revelar todo lo que hay en mi corazón Yo voy a dejar de escribir versos Voy a desnudar mi pensamiento Voy a darte el borde de mis sueños Para ver si un poco de ti logrote Voy a hacer las cosas que nunca he podido hacer Ay amor Ay amor Ay corazón, quiéreme Quiéreme 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 Ay Quiéreme Quiéreme morena Quiéreme 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 Suena Martínez A ver si me quiere Quiéreme Ay corazón, quiéreme Quiéreme Ay corazón, quiéreme Quiéreme Ay corazón, quiéreme Y Suena Martínez Ey Ya no me quedan lágrimas de tanto llorar por ti Se me está secando el alma al saber que te perdí Ya es muy poco lo que queda de mi vida sin ti Me estoy gastando, poniendo flaco, llegando al hueso ¿Por qué no tengo tu amor conmigo? Poquito a poco me estoy muriendo, muy despacito Te necesito, ven, sálvame Vuelve cariño, ven piedad de mí Vuelve conmigo, por Dios te lo pido Toma lo poco que queda de mi vida Vuelve cariño, ven piedad de mí Vuelve conmigo, por Dios te lo pido Toma lo poco que queda de mi vida Dile que vuelva, Eri Es que me muero Ya es muy poco lo que queda de mi vida sin ti Me estoy gastando, poniendo flaco, llegando al hueso ¿Por qué no tengo tu amor conmigo? Poquito a poco me estoy muriendo, muy despacito Te necesito, ven, sálvame Vuelve cariño, ven, sálvame Vuelve cariño, ven piedad de mí Vuelve conmigo, por Dios te lo pido Toma lo poco que queda de mi vida Ay 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 Él te ofreció su amor, puro e incondicional Y cuando lo logró, te prohibió volar Él te ofreció la luna, sonrisa de cristal Y cuando te hizo suya, te prohibió volar Él te amarró las alas, apenas puedes respirar Él te tiene encerrada, que forma más tonta de amar Escapa mariposa y vuela, encumbra tus alas al sol Cuando más alto tú puedas, menos sentirás dolor Aléjate del mal, olvídate de él Vuela mariposa, que eso te hará bien Cuando no cumplimos lo prometido No solo mentimos a los demás Sino que también acabamos con la ilusión de alguien Él te ofreció una estrella y cien noches de fresas Y cuando te hizo suya, olvidó su promesa Él te recitó poemas que él mismo componía Pero se olvidó todo, después que te tenía Él te ofreció la gloria Y en verano cada invierno Pero olvidó su promesa Y hoy tu vida es un infierno Escapa mariposa y vuela, encumbra tus alas al sol Cuanto más alto tú puedas, menos sentirás dolor Aléjate del mal, olvídate de él Vuela mariposa, que eso te hará bien Escapa mariposa y vuela, encumbra tus alas al sol Cuanto más alto tú puedas, menos sentirás dolor Escapa mariposa y vuela, encumbra tus alas al sol Cuanto más alto tú puedas, menos sentirás dolor Morena, para ti Sé que tienes tus defectos Que ya no puedo irme de ti Ay Dios mío, ¿qué me han hecho? Para enamorarme así Tengo más de una semana Y ya no puedo ni dormir Necesito urgentemente Que me liberen de ti Me vas a matar Con tus encantos, con tu boca y con tu cuerpo Me vas a matar Tanto amarte y a mi muerte la presiento Amarte así me hace mal Ay Dios mío, ¿qué me has hecho? Ay, morena Morena Suena mentira Soy un preso de tu cuerpo Un adicto soy a ti No comprendo esta locura No comprendo esta locura De amarte así Tengo más de una semana Que ya no puedo ni dormir Necesito urgentemente Que me liberen de ti Me vas a matar Me vas a matar Con tus encantos, con tu boca y con tu cuerpo Me vas a matar Tanto amarte y a mi muerte la presiento Amarte así me hace mal Ay Dios mío Ay Dios mío, ¿qué me has hecho? Ay, morena Me vas a matar Con tus encantos, con tu boca y con tu boca y con tu cuerpo Ay Dios mío, me vas a matar Me vas a matar Me vas a matar Tanto amarte y a mi muerte la presiento Amarte así me hace mal Ay Dios mío, ¿qué me has hecho? Ay, me vas a matar Con tus encantos, con tu boca y con tu boca y con tu cuerpo Ay Dios, me vas a matar Tanto amarte y a mi muerte la presiento Amarte así me hace mal Ay Dios mío, ¿qué me has hecho? Ay Dios mío, ¿qué me has hecho? Como un ave que muere, como un sol que se apaga Son mis días sin ti Como un cielo nublado, como flor marchitada Me he sentido sin ti Y con el alma de escuda, con mi corazón roto He venido hacia ti Con mil noches de fríos, muchos sueños perdidos He podido vivir Para decirte que nunca he renunciado a quererte A pesar de que soy El mismo hombre que un día destruyó sin clemencia La verdad de tu amor Que cegado por los celos le hizo daño a tu vida y a tu corazón Pero más vale decirte que estoy arrepentido Que me he permitido a que me muera de amor Ay no me dejes morir Quiero vivir Quiero vivir junto a ti Quiero vivir junto a ti Ay no me pagues igual Como te hice yo a ti Recuerda que en esta vida Recuerda que en esta vida Hay que saber perdonar Nunca estar de vida mía Para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar Música 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 Y con el alma desnuda Con mi corazón roto Con mi corazón roto he venido hacia ti Con mis noches de fríos Muchos sueños perdidos He podido vivir Para decirte que en esta vida Para decirte que nunca he renunciado a quererte A pesar de que soy El mismo hombre que un día destruyó sin clemencia La verdad de tu amor Que cegado por los celos le hizo daño a tu vida y a tu corazón Pero más vale decirte que estoy arrepentido Para que me muera de amor Ay no me dejes morir Quiero vivir junto a ti Ay no me pagues igual Como te hice yo a ti Recuerda que en esta vida Hay que saber perdonar Nunca estar de vida mía Para volver a empezar Para volver a empezar Ay Dios Para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar Adiós mío Mi mayor error Fue decirte que te quiero Porque ya lo sabes Ahora me niegas tu amor Tu forma de ser No me deja ni tocarte Y por tu desprecio Tengo roto el corazón Yo quiero tenerte en mis brazos Solo tú me curas Este mal de amor Corazón Sufriendo me tienes Si tú no me quieres Me mata el dolor Corazón Sufriendo me tienes Si tú no me quieres Me muero de amor Si dame tu amor No seas así Tú sabes que te quiero Que me muero por ti Si dame tu amor No seas así Tú sabes que te quiero Que me muero por ti Ay Dios mío Ay Dios mío Yo quiero tenerte en mis brazos Solo tú me curas Solo tú me curas Este mal de amor Corazón Corazón Sufriendo me tienes Corazón Si tú no me quieres Me mata el dolor Corazón Sufriendo me tienes Si tú no me quieres Si tú no me quieres Me muero de amor Ven dame tu amor No seas así Tú sabes que te quiero Que me muero por ti Ven dame tu amor No seas así Ven dame tu amor 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 No seas así Tú sabes que te quiero Tú sabes que te quiero Que me muero por ti Ven dame tu amor No seas así Yo quiero tenerte en mis brazos hasta el fin Ven dame tu amor No seas así Ven dame tu amor Ven dame tu amor Ven dame tu amor Tu alma llena está Tu alma llena está De confusión Ya no sabes si lo amas Pues a veces aún lo extrañas Pero hay otros ojos que te hacen dudar Recuerda Recuerda que hace tiempo Él era Todo en tu vida Que morías Cuando no Tenías Su amor Pero al pasar Ese tipo delante Tan distinto Y tan galante Traba tu vida Un reflejo De inseguridad Y oiga el terrible destino Trae a tu vida Dos distintos caminos Te siento llena de dudas Y te quisiera preguntar Dime que sientes cuando él besa tus labios Toca tu mejilla o cuando te abraza fuerte Dime que sientes cuando te dice te quiero Acaricia tus manos o cuando te hace el amor Dime que sientes cuando te dice al oído Cuando te necesito y que tu eres un mundo Dime que sientes cuando escuchas a su lado Nuestra canción de amor ¡Ay! ¡Ay Dios mío! 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 Y que morías cuando no tenías su amor Pero al pasar ese tipo delante, tan distinto y tan galante Traba a tu vida un reflejo de inseguridad Y hoy que el terrible destino, trae a tu vida dos distintos caminos Te siento llena de dudas y te quisiera preguntar Dime que sientes cuando el besa tus labios, toca tu mejilla o cuando te abraza fuerte Dime que sientes cuando te dice te quiero, acaricia tus manos o cuando te hace el amor Dime que sientes cuando te dice al oído, cuanto te necesito y que tu eres su mundo Dime que sientes cuando escuchas a su lado, nuestra canción de amor ¡Ay! Dime que sientes cuando te abraza fuerte Y vi la dura realidad de mi vida No soy el niño que antes fui, no queda ya nada infantil en mi sonrisa Y hasta sentí pena de aquel que se reía sin querer, igual que yo Barbudo sucio y sin deseos, con la motivación cansada y remacrada Y de repente desperté y abrí los ojos y asustado vi mi aventado rostro Me aconsejé yo mismo en ese instante que pasa loco Me rasuré y me despojé de tantos años que todo el mundo me decía donde has estado Te ves muy bien, me decía el que llevo dentro, como has cambiado No te descuides varón, no le hagas caso al dolor Que todavía tu vida es una flor No te descuides varón, que nadie es mejor que tú Que aún te queda mucha, mucha juventud No te descuides varón, no le hagas caso al dolor Que todavía tu vida es una flor No te descuides varón, que nadie es mejor que tú Que aún te queda mucha, mucha juventud ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Suena, Martínez! ¡Hey! ¡Hey! Y de repente desperté y abrí los ojos y asustado vi mi aventado rostro Me aconsejé yo mismo en ese instante que pasa loco Me rasuré y me despojé de tantos años que todo el mundo me decía donde has estado Te ves muy bien, me decía el que llevo dentro, como has cambiado No te descuides varón, no le hagas caso al dolor Que todavía tu vida es una flor No te descuides varón, que nadie es mejor que tú Y aún te descuides varón, que nadie es mejor que tú Y aún te quiera mucha, mucha juventud ¡Adiós mío! ¡Eh! 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 Me la paso llorando por ti Y mi llanto tu no consuelas No te importa ya nada de mi Yo no se si del amor te acuerdas Me la paso despierto en mi lecho Con el alma empapada de frío Repasando lo que tu me has hecho Extrañando lo que fue tan mio Yo no se si tu me olvidaste Si me quieres como lo hacías Solo se que aun como antes Yo te quiero mas todavía Solo se que no hay un instante En que tu no llenes mis días Yo no se si ya nuevas manos Te han llevado por otros caminos Solo se que no te has marchado Que aunque lejos tu sigues conmigo Solo se que aquí te has quedado En el aire y el tiempo que vivo Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo no sé si ya nuevas manos te han llevado por otros caminos. Solo sé que no te has marchado, que aunque lejos tú sigues conmigo. Solo sé que aquí te has quedado, en el aire y el tiempo que vivos. ¡Ay, Dios mío! Música Dices que ya tienes dueño, que no me puedes creer. ¿Por qué ya te enamoraste? Que llegué tarde a tu piel. No sabes cuánto me duele, renunciar a ti. No sabes cuánto me hiere, que me trates así. Tu corazón duro se ablandará, no podrá vencer mi forma de amar. Tu corazón duro se ablandará, no podrá vencer mi forma de amar. Tu corazón duro se ablandará, no podrá vencer mi forma de amar. Tu corazón duro se ablandará, no podrá vencer mi forma de amar. Tu corazón duro se ablandará, no podrá vencer mi forma de amar. Tu corazón duro se ablandará, no podrá vencer mi forma de amar. No me voy a resignar, a perder tu amor. Voy a insistir en lo nuestro, hasta ablandar tu corazón. No sabes cuánto me duele, renunciar a ti. No sabes cuánto me hiere, que me trates así. Tu corazón duro se ablandará, no podrá vencer mi forma de amar. Tu corazón duro se ablandará, no podrá vencer mi forma de amar. Tu corazón duro se ablandará, no podrá vencer mi forma de amar. Tu corazón duro se ablandará, no podrá vencer mi forma de amar. Tu corazón duro se ablandará, no podrá vencer mi forma de amar. Tu corazón duro se ablandará, no podrá vencer mi forma de amar. Tu corazón duro se ablandará, no podrá vencer mi forma de amar. Tu corazón duro se ablandará, no podrá vencer mi forma de amar. Mi corazón no sabe mentir, y él me dice que te ama. En su palpitar desesperado, él se confiesa enamorado. Y te reclama en cada mañana, que sus suspiros son por ti. Él sigue insistiendo, me vive pidiendo, que eres tú la pasión. Y cuando manda el corazón, se pierde la razón. Como un loco anda detrás de tu amor, porque lo exige el corazón. Cuando el corazón se enamora, no razona, se apasiona. Como este corazón desesperado, porque está enamorado. Lo que mi corazón quiere, eres tú. Eres tú lo que mi corazón pide, es tu amor. Este corazón no se detiene, en su latido me grita que te quiere. Y no entiende que está equivocado, solo sabe que de ti estoy enamorado. ¡Ay! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Él sigue insistiendo, me vive pidiendo, que eres tú la pasión. Y cuando manda el corazón, se pierde la razón. Como un loco anda detrás de tu amor, porque lo exige el corazón. Y cuando manda el corazón, se enamora, no razona, se apasiona. Como este corazón desesperado, porque está enamorado. Lo que mi corazón quiere, eres tú lo que mi corazón pide, es tu amor. Este corazón no se detiene, en su latido me grita que te quiere. Y no entiende que está equivocado, solo sabe que de ti estoy enamorado. Lo que mi corazón quiere, eres tú lo que mi corazón pide. Es tu amor lo que mi corazón quiere, eres tú lo que mi corazón pide, es tu amor. ¡Ay! ¡Ay! El ron me dio, me dio a medio a la cabeza. Como queriendo derretir, como queriendo derretir lo que siento por ti. Luego la lluvia me cayó, como un baño de cerveza. Y de nuevo me enviago, para seguir tras de ti. Corriendo empapado de mi llanto, buscando algún consuelo, que me ayude a seguir. Seguí desesperado tras tus pasos, he arruinado mis zapatos, estoy mojado por ti. Estoy mojado por ti, de los pies a la cabeza. Embriagado y sin cariño, mendigando como un niño, y tú no piensas en mí. Estoy mojado por ti, y tú no me abres la puerta. Estoy temblando aquí afuera, me está matando la pena, sigo mojado por ti. ¡Ay! 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 Kryakoworer Que llueva, que llueva, que llueva, que se llenen los charques. Los ríos, este amor que yo siento, amor mío, no morirá de frío Que llueva, que llueva, que llueva, que me caiga una tormenta de nieve Y aunque el alma se me congele, sigo mojado por ti Que llueva, que llueva, que llueva, que se llenen los cargos y ríos Que este amor que yo siento, amor mío, no morirá de frío Que llueva, que llueva, que llueva, que me caiga una tormenta de nieve Y aunque el alma se me congele, sigo mojado por ti No quiero que nadie opine nada, que me dejen vivir la vida que yo quiero Y no me entienden, y no me dejan en paz ¿Será que no han amado, o que no entienden de eso, del amor como yo? Y no me importa lo que murmure la gente, de esa mujer que me ha enloquecido a mí Que ni siquiera pienso solo por mí mismo Porque hasta en eso, ella decide por mí No se dan cuenta que es la mujer que yo amo Y que a su lado, soy el hombre más feliz Que con tenerla junto a mí, nada me falta Que solo es ella la razón de existir Mujer, si tú me faltas Mujer No quiero la vida Mujer Ay Eh Eh ¿Será que no hayan amado, o que no entienden de eso, del amor como yo? Y no me importa lo que murmure la gente, de esa mujer que me ha enloquecido a mí Que ni siquiera pienso solo por mí mismo, porque hasta en eso, ella decide por mí No se dan cuenta que es la mujer que yo amo Y que a su lado, soy el hombre más feliz Que con tenerla junto a mí, nada me falta Que sobresella la razón de mi existir Si tú me faltas Mujer No quiero la vida Mujer Si tú me faltas Mujer No quiero la vida Mujer Mujer Si tú me faltas Mujer No quiero la vida Mujer Si tú me faltas Mujer No quiero la vida Mujer Si tú me faltas No quiero la vida Mujer Ay yo mío Eh El beso de la mañana, ese abrazo sin hablarnos El cafecito caliente, quien lo colará por ti Mujer El desayuno en la cama, los domingos bien temprano El juguito a media tarde, quien lo brindará por ti Y cuando caiga la noche, con quien veré la novela El partido de béisbol, quien hará bulla por ti Esa picadita de ojo, que anunciaba el amor El juego como muchachos, antes de irnos a la cama ¿Quién lo hará por ti? ¿Quién lo hará por ti? Los pleitesitos que engrandecen el amor Y esos celos, aunque no había razón Que me gustaban para saber de tu amor ¿Quién lo hará por ti? Tus gemidos, tus palabras iniguales Que tú decías cuando hacíamos el amor Esa llamada de repente Para saber donde estoy ¡Ay! ¡Ay! Ay, Dios mío ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! 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 Yo no sé quién pueda darte más amor como el que yo Si lo hiciste por dinero, eso se devaluará Y si fue solo placer, eso fue solo un momento Que se pierde con el tiempo, cuando terminas de amar Un amor como era el nuestro no se compra por ahí A pesar de lo que hiciste yo no te dejé de amar Porque extraño los detalles de esos momentos felices Por eso es que me pregunto, ¿quién lo hará por sí? ¿Quién lo hará por ti? Los pleitecitos que engrandecen el amor Y esos celos aunque no había razón Que me gustaban para saber de tu amor ¿Quién lo hará por ti? Tus emidos, tus palabras iniguales Que tú decías cuando hacíamos el amor Esa llamada de repente, para saber dónde estoy ¿Quién lo hará por ti? ¿Quién me dará golpes con la almohada? ¿Quién lo hará por ti? Y me suba el pie aquí en la cama ¿Quién lo hará por ti? El cafecito por la mañana ¿Quién lo hará por ti? ¿Quién lo hará por ti? ¡Adiós mío! Devuélveme la llave antes de irte Rompe aquí mismo tu juramento de amor Borra ahora mismo los besos que me diste Acaba de arrancarme el corazón Quítame la vida Acaba de una vez por favor Prefiero morir de repente que sufrir Lentamente por tu amor Quítame la vida Yo no quiero ahogarme en el licor Prefiero morirme ahora mismo que vivir penando por tu amor Si te vas Si te vas No largues esta despedida Si me vas a abandonar Mejor quítame la vida ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Suena Martínez Quítame la vida Acaba de una vez por favor Prefiero morir de repente que sufrir Lentamente por tu amor Quítame la vida Yo no quiero ahogarme en el licor Prefiero morirme ahora mismo que vivir penando por tu amor Si te vas Si te vas No largues esta despedida Si me vas a abandonar Mejor quítame la vida Quítame la vida Por favor ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Para que amargue! Porque tengo en la vida Más de un amor Me juzga la gente Me juzga la gente Porque no he respetado las leyes que ríen nuestra sociedad Porque yo no he podido frenar El corcel Que agita las ganas Porque no he conseguido pasar siete noches en la misma cama Pero, ¿qué voy a hacer? Si es mi forma de ser Yo me rindo ante el ser Que se llama mujer Si es usted de los hombres que se han consagrado A una mujer Por Dios, lo felicito Dígame el secreto Compañero fiel Porque para mí basta con solo un perfume Que huele a mujer Para ser un esclavo romántico y loco Del más bello ser Pero, ¿qué voy a hacer? Si es mi forma de ser Yo nací para amarte Sublime mujer ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ajá! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ay, Dios mío! Porque al paso del tiempo jamás encontré Ningún otro ser Que provoque ternura, pasión y locura Con tanto placer Porque no cambiaría por nada del mundo El momento aquel De la entrega sublime y el beso extasiado Bendita mujer Porque fue una mujer La que me diera el ser Por eso te bendigo Sublime mujer Porque no me he topado con vicio más fuerte Que el de una mujer Ese vicio bendito que me da lo amargo Que me da la miel Porque solo ella tiene la fórmula mágica y todo el poder De convertir al hombre en simple mendigo Un señor también Porque fue una mujer La que me diera el ser Por eso te bendigo Bendita mujer Bendita mujer Gracias.